Hola, hola, ¿qué tal amigos de Superpoderosas? Yo soy Alejandra Velázquez y para hoy les traigo un nuevo video con el resumen noticioso de la semana. Los 13 equipos que enfrentarán la Liga Profesional Femenina de Colombia ya se preparan y avanzan para iniciar una nueva versión de este campeonato. Luego de que todos los conjuntos tomaran las respectivas pruebas de COVID-19, se encuentran ya entrenando de forma grupal y presentaron a sus refuerzos y a sus nuevas jugadoras en esta plantilla para el 2020. Aquí les contamos qué dijeron algunos de los clubes quienes hicieron la presentación a través de videos e imágenes. En el caso de equidad, el equipo asegurador confirmó a algunas jugadoras con gran trayectoria en el fútbol de Colombia y a nivel internacional, como lo son la extranjera Alexandra Canahuacán, Paola Sánchez y Nicole Regnier. En la Asociación del Deportivo Independiente Medellín con la plantilla de formas íntimas, el equipo del pueblo presentó a algunas jugadoras que continuarán en este proceso que ya llevaban, formando parte de este plantel paisa y otras que se incorporan a esta nueva iniciativa. Algunos de los nombres que hacen parte de esta plantilla para el 2020 son Laura Aguirre, Geraldine Cardona, Sandra Sepúlveda y Riana Ospina, entre muchas otras más. Felicitaciones a estas chicas. Otro de los equipos que también presentó sus nuevos refuerzos fue Millonarios Fútbol Club. Las chicas que se unen a la familia pajadora son Lisset Camacho, Manuela Acosta, Tatiana Ariza, María Morales, entre otras. Por parte del actual campeón del fútbol profesional femenino, el América de Cali confirmó 12 nuevas caras que ahora se visten de escarlata. Algunas de ellas son Michelle Loaiza, Michelle Rengifo, Jessica Caro y Joemar Guarecoco. Mucha suerte para estas campeonas. Entre otras noticias, la defensora cafetera Isabella Echeverry, que actualmente forma parte del Sevilla de España, fue elegida como una de las tres capitanas de su equipo para afrontar la nueva temporada 2020-2021 de la Liga Iberdrola. Esto lo ha logrado gracias a su determinación dentro de la cancha y además los goles y asistencia que ha brindado. Ahora pasemos a hablar un poco sobre la Superliga Femenina de Ecuador. Cerrando la fecha 3 de la Zona 2, Valería Narváez marcó gol para su equipo, el San Miguel de Ibarra, en su visita al Quito Fútbol Club, con un resultado que terminó finalmente 1-1. Esta notación fue la primera de la colombiana en territorio ecuatoriano. Pasando a la fecha 4, el club Ñañas fue derrotado en su casa 1-4 por El Nacional. Las colombianas Mayred Pérez y Karen Paez fueron inicialistas en este compromiso. Sin embargo, los resultados no fueron los más favorables para este par de colombianas. Otra colombiana que también perdió en Ecuador fue Kendi Morales. Esta chica jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo, el Guayaquil 2-0 ante el Barcelona del mismo país. La selección Colombia Sub-17 también es noticia. Las superpoderosas continuaron su microciclo de preparación para el próximo Campeonato Sudamericano Sub-17, que tendrá lugar en Uruguay a partir del próximo 30 de noviembre. Para esto realizaron pruebas físicas y pruebas médicas y continúan con este gran proceso. Y hablando de selección Colombia, su portera Catalina Pérez debutó con el Napoli de Italia en la victoria de su equipo 1-0 ante el Pontadera por la fecha 1 de la Copa del País Azurro. No podemos cerrar este video sin enviar nuevamente un saludo de cumpleaños a algunas de nuestras superpoderosas como Daniela Tamayo, Natalia Acuña, Gisela Cuesta y Sarita Pulesio. ¡Felicidades para ustedes! Y bien, hasta aquí llegó el resumen noticioso de la semana en Superpoderosas. Sigan conectados con nosotros para estar enterados de toda la actualidad del fútbol femenino en Colombia y en el mundo. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Gracias!